Vanina Vitale, contanos, desde hoy ANSES habilitaba como una sala de espera, ¿no? Donde nos podemos anotar los trabajadores en relación de dependencia, como si también jubilados, para acceder a créditos a una tasa muy conveniente, subsidiada precisamente por el organismo. Y hay que anotarse, como bien vos decís, porque es con turno para luego dirigirse a las oficinas de manera presencial. Lo interesante es que se ampliaron los montos, pero la pregunta es, ¿para qué utilizan fundamentalmente las personas, jubilados, pensionados y trabajadores, estos créditos que han venido solicitando desde septiembre, en octubre se incrementaron aún más? Pará, con un monto máximo de hasta un millón de pesos, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia. Exactamente, todos esos números ya los vamos a repasar, pero ¿sabés cuál es el dato? Que la mayoría ha declarado voluntariamente, porque es una pregunta que podés responder o no, que ese dinero es para refaccionar su casa. En segundo lugar, se encuentra la compra de electrodomésticos. En la última parte de la solicitud del crédito hay una encuesta que es opcional, que preguntamos cuál es el destino, y en su gran mayoría son refacciones del hogar, lo que plantean los jubilados para lo que lo van a utilizar al crédito. Yo digo siempre que deben festejar los corralones y la ferretería, porque principalmente cuando hablamos del número de una inversión mensual en el último mes en crédito de 5 mil millones de pesos, bueno, también hay que pensar que este dinero automáticamente se vuelca al consumo. Después hay algunos casos que los utilizan para vacaciones, hay otros casos que lo usan para compra de electrodomésticos. Perfecto, allí lo estábamos escuchando. A ver, jubilados, pensionados, trabajadores, devolución en 24, 36 y 48 cuotas. Sí, esa es la posibilidad que ellos pueden elegir, pero mirá, porque las condiciones son distintas. Vamos a comenzar por los jubilados. En el mes de octubre ellos podían solicitar créditos de hasta 400 mil pesos, ese monto ahora se eleva a 600 mil, pero no quiere decir que si un jubilado sacó el crédito en octubre, en noviembre pueda sacar uno por 600 mil. Saca la diferencia. Saca la diferencia, que son 200 mil, exactamente. Con una tasa nominal anual del 29%, que es recontra, conveniente y subsidiada. Totalmente, pensionados. Antes podían sacar en octubre hasta 150 mil pesos, ahora ese monto se eleva a los 250 mil, con una tasa nominal anual también del 29%. Los trabajadores en relación de dependencia que ganen en bruto hasta 1 millón 900 mil pesos, antes podían sacar hasta 400 mil pesos, y ahora ese monto se eleva al millón. Por lo tanto, le van a poder agregar en el mes de noviembre 600 mil, si ya sacaste 400 mil. ¿Por qué el millón 900 mil? Porque ese es el que marca el piso a partir del cual un trabajador en relación de dependencia comienza a tributar ganancias. Exacto. Bajo el nuevo esquema. Si vos pagas ganancias, estás por arriba del 1 millón 900 mil, no accedes a este crédito. Bueno, y siempre y cuando las cuotas en 24, 36 o 48 veces que vos las devuelvas, no te supere el 30% de tus ingresos. Eso ya lo conocemos. Pero si seguimos avanzando, hemos conseguido los números del mes pasado. ¿Cómo resultó estos créditos de ANSES? ¿Cuántas personas lo solicitaron? En Mendoza, de unos 350 mil jubilados y pensionados que hay, lo solicitaron 18 mil 744 personas, 5,3% aproximadamente, por un monto total de 5 mil millones de pesos. Y trabajadores en relación de dependencia, también números de la provincia, 22 mil 735 por un monto total de 8 mil 925 millones. Y una particularidad, en el caso de que vos ya hayas solicitado el préstamo el mes pasado, bueno, en ese caso no vas a tener que acercarte a una oficina de manera presencial ni sacar turno, eso lo vas a poder hacer directamente de manera online. Sí vas a tener que acercarte si es la primera vez que vos solicitas un crédito. Pero bueno, es interesante saber esto de que corralones y ferreterías, decían desde ANSES, deben estar contentos porque muchos han destinado los créditos para refaccionar el hogar. Habrá que ver si es cierto, ¿no? Si eso se vio reflejado en el consumo, para que no se genere la bicicleta financiera. Déjame agregar algo cortito respecto de eso. A ver, el crédito te lo depositan en tu tarjeta de crédito y vos tenés que hacer consumos con la tarjeta de crédito. Eso te quería decir, ahí está. Para evitar esto. Para evitar eso, comprar dólares, claro. Pide una tasa al 50 y el banco, por el plazo fijo, me paga 133. A propósito de la bicicleta financiera. Bueno, está bueno que lo aclares porque ese es el objetivo y se trata de alguna manera de que este dinero se termine ubicando al consumo.